Hola mi gente, vamos a grabar un tag que se llama Final Head Ops, Categories of Women Products Bueno, aquí está, vamos a ver cómo está Bueno, prácticamente voy a darle una breve explicación rápido, esta nos dice que debemos clasificar lo que es la chaqueta, en este caso, vamos a ver te dan una prenda acá y te vamos a ir clasificando medidas en este glosario que está aquí a la derecha, en este caso vemos que es una chaqueta, yo lo hago así para cualquier persona, creo que es más rápido de esta forma voy a hacerlo prácticamente demostrativo aquí para que ustedes vean, aquí vemos que es un short, pero si buscamos short vemos que este short no se posa en público yo veo más, este si mal no me equivoco es pijama, obviamente que los gringos escriben mal y vamos a equivocarlo así es pijama y clasificamos aquí como pijama, es muy fácil, solamente vemos aquí la foto, pero quíense más que todo por aquí por la descripción vamos a ir con la siguiente, aquí vemos que es un vestido en prácticamente muy parecido a clotting, los que ya han hecho clotting pueden hacerlo más fácil porque conocen mucho más esto, aquí vemos que es un vestido en práctica, aquí vemos que es muy muy sencillo, es tedioso, no se lo voy a negar pero es sencillo, aquí vemos que falda prácticamente es lo mismo que hacer plotting, pero con la variación de que tenemos que clasificarlo de esta forma de esto han salido varias ideas, otra cosa es que prácticamente es lo mismo, este es un t-shirt vemos aquí que a pesar de todo que es una mujer, vamos a buscar por este, por ti y aparecería, bueno ya vemos que es muy rápido, de hecho estoy haciendo este quiz prácticamente en vivo, si ustedes se van a dar cuenta, bueno para que nos vean que es en vivo, miren voy a refrescar la página, muy bien que está en vivo voy a hacerlo de nuevo, para que vean que es muy fácil, es plata fácil, claro no las voy a negar que es algo tedioso, pero últimamente G-Ray ha sacado varias tajas así parecido, de hecho creo, como les dije, creo que hay 3 ideas ahorita mismo así que no requiere casi que ningún tipo de guía, de todas maneras si ustedes quieren alguna guía o algún otro tipo de ayuda, próximamente voy a estar haciendo un grupo para que ustedes se puedan meter les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo, en el primer comentario obviamente, para que ustedes mismos puedan contactarme, de hecho también les voy a dejar otro tipo de contacto que pueda ir para que directamente me puedan escribir, bueno, para ver si logramos hacer, como quien dice, conformar un buen grupo este otra cosa, aquí estos fan clasificaciones, la clasificación de esto es FLAG aquí vemos, bueno, lo que dentro aquí es la categoría de FLATS, va BOT SHOES, FLAG que sería este, y no es original ya saben, en este caso son LOFER, MOCASINO y MOCASINO tenemos aquí los FLATS, porque este sería un SPADRIN, entrarían las bailarinas y los SPADRINES vamos ahí me corrigieron una, estas JACKETS eh, sería porque, de NIN, ah ok, cierto, me olvidé de clasificar, el otro tipo de clasificación que sería de NIN ya vemos que no agarra, así que, como les dije, este es un tan sencillo, que les haya gustado la aplicación no tienen mucho que explicar, pero ha salido varias veces, y el que no la haya sacado provecho espero que mediante esta aplicación, le puedan sacar provecho, bien, estamos aquí para servirles eh, el video aquí de TACEROS, pura vida señores